¿Qué es lo que es? La fuerza de este lado La fuerza entra duro Que estamos activos, estamos en el aire Oye fuerza Tú tienes un juidero por ahí Tú tienes un juidero Dime, háblame de ese show El show da mi lengua Háblame de ese show, ¿de dónde te viene esa loquera? Dime Eso fluyó con party, tú sabes Madrita, bajé de Barcelona Con party una vez Entonces, en una tipa sacó la lengua Y cuando la tipa saca la lengua Me gustó esa Entonces, el público Me dijo, me dice el público Entonces, cuando yo vi ese movimiento Que era la verdadera lengua, el otro día yo subí ese contenido Y el contenido Lo vi como cien mil personas Entonces yo dije, oye, ponerte la vuelta ¿Qué podría? La vuelta era mi lengua Entonces Y ahí fuimos trabajando Lo que fue en los parties Tratando de Bienvenido a Choco Entonces la vaina fluyó La vaina fluyó en un show ¿Entiendes? Ok Mira Por ahí anda Choco Choco te menciona cada rato Menciona el party tuyo Menciona los flow tuyos Choco Ahí está el hombre Bueno Yo me desarrollo con la fuerza La fuerza es una inspiración Mi hermano La fuerza es una Es un ejemplo para decir Se puede Si tú quieres decir se puede En cualquier proyecto Tú tienes que coger ejemplos Como la fuerza La fuerza es un chamaquito Que soltó todo Y se dedicó a su trabajo A lo que a él le gusta Y confió en lo que a él le gusta No es decir En lo que dice el otro Porque por ahí yo y Que tú nunca Te haces rico Trabajando No Tú te haces rico con idea Con idea Y la fuerza tuvo una idea Y con esa idea La fuerza Se está haciendo millonario Con una idea Oye que lo Es solo una idea Que hace falta Una idea Mira Michelle Manzueta Que ha comprado el beige Mira Michelle Manzueta Ahí compró un corazoncito Gracias amor Cuando yo decidí Irme para Italia Y quedarme en Italia Yo estaba en Barcelona Trabajando Tú sabes Trabajando pilas Cargando más cajas Que el diablo De Mose de Mase De los trabajos Me votaban Cada un mes Cada quince días Yo iba de trabajo en trabajo Yo decía Coño pueblo Yo no doy ningún trabajo Entonces Me voy a ir para Italia Para allá Entonces yo le dije Yo dije en mi mente Me voy a ir para Italia Voy a hacer Cinco o tres fiestas gratis Después que la gente vea Que yo la prenda de verdad Y que la vaina esté funcionando Entonces me van a estar preguntando Cuánto está funcionando Cuánto es los precios Entonces de ahí vine Tú me entiendes Empecé tocando Par de puertas Par de vainas Mucha gente Me copian a lo primero Pero después Eso mismo ya van Porque así Tú me entiendes Pero de ahí Entonces con el tiempo Le tiré un primo mío En la primera fiesta Le dije ¿Qué es lo que? Tú sabes Yo estaba red y defectivo Pero yo le dije a él Necesito un chamaquito Lo que me iban a pagar A mí no me interesaba Porque como te dije Empezamos a comprar Par de paris gratis Para que la vaina Se prenda Entonces Yo le dije Consígueme un chamaquito Para llevármelo Para el pari Que me grabe Y ahí fue que Me recomendaban A Fernando Promotion Y hasta ahora Está trabajando conmigo Y de ahí empezamos A trabajar Lo que fue el proyecto Y la vaina Ya tuve como va Después la vaina Fue fluyendo O sea tú conseguiste Un chamaquito Que te grababa ¿Qué hago? Gracias a Dios Me busco más Que lo que me buscaba Trabajando en España Que lo que te buscaba Me buscaba cargando cajas Y vainas Jodiendo Pero cuando que tú O sea Ok Tato Cuando que tú dices Bueno Me voy a enganchar Mi cabello Mi cabello Mi moño Mi moño Y mi vaina Y solté El swap El swap La peluca Acércate que yo Vengo de la terrena Y nosotros vengamos Con ese flow de allá ¿Tú me entiendes? Sí Y tú sabes Que nosotros somos de playa Entonces el flow de nosotros Es un flow distinto Al Al Porque Sanky panqueado Es un flow Sanky panqueado Dios claro Puebla Sanky panqueado Suiza Y vainas Sí Esto 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 se llama Los flow vegetales Esos son los flow Para los vegetales Oye ¿Cómo tú viajaste para Europa? ¿Cómo fue? De la terrena para Europa Dame Dame salud ¿Cómo fue? De un hermano mío Yo cantaba con él Entonces Mi papá No trabajó para acá Pero nosotros Estábamos bien En el R.D. Trabajando con la música Desde allá Lo que pasa Que decidimos venir para acá Nosotros pensando Que aquí la vaina Pero fue difícil Lo primero Tú me entiendes Hasta que uno pudo Ir estabilizando Y conociendo gente En Madrid Después con el tiempo La aprendimos Con un digo Que eran los bomberos Y vainas Ya tú sabes Pero tú te imaginas Este tipo Ya con la lengua Él está pegado Imagínate El disque Veteo de bomberos Pero Hay que apagarle Disque el fuego Esto es Que es un tipo de idea Loco Ahora ve Loco ¿Y si Michelle Te saca el día ahí? ¿Eh? Michelle Michelle Ella me odia Yo no sé por qué Que ella me odia tanto Michelle Yo te doy ya ¿Tú estás tú? Michelle Ya tú bregabas Michelle Ya tú bregabas En el R.D. Tú bregabas Estás cantando En tarima Desde el 2011 Desde el 2011 En esos tiempos Vivía el Super 9 En la terrena Que cantaba Ya ¿Sabes? Porque tú Conoces el tema De Dame Lengua Pero yo tengo Más de 30 canciones Yo tengo Más de 15 videos Publicados en YouTube ¿Tú me entiendes? Yo tengo Dos canciones Con Pablo Pidi Al lado Que no fue por ti Pero es a mí que ya me odia Pero es a mí que ya me odia Mi amor No hay esperanza Yo estoy felizmente casado No, no Tú estás haciendo La pregunta Es baleata Con Dame Lengua Un tipo picante Tú no puedes estar Con esa formalidad Con Dame Lengua Dame Lengua ¿Cuánta Cuánta va mi chula? Espera Porque Dame Lengua Yo vi tu noche Tú y yo Cuidado Cuidado Aquí uno puede soltar Lo que sea Tú me entiendes Eso es esto Esto es esto Contenido Tienen que coger Los chiles Yo Mira 80 casados Yo estoy casado Todo el mundo Está casado Aquí así que Lo de Rila Vamos a Dame Lengua Yo veo Unos paris Yo quiero que tú Me digas Cómo tú haces En los paris Cuando Cuando Vienen Estaba Mi chula Oye Te la Venga Hasta los cuadritos Y él le agarra La cabeza No es Que 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 Un tipo Muchacho Estaba Ya tú Sabes Que quería Pelear Por una Tipa Y que Estaba Dándole Nago Otra Tipa Y Tú Supiste Pila Hay 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 Los hombres Que agarran Sus mujeres Cuando El loco Entra Porque Ellos Saben Que Lo que Viene Como Es que tú Selecciona A las mujeres Las mujeres Vienen Ellas Solas O tú Las seleccionas Natural Porque Tú sabes Que Cuando yo Me anuncia En una discoteca Las mujeres Miran Diablo Y quien Saldita Que viene Ella Mira Las redes Y dicen El diablo Por el tipo Que viene Y ella La que Saben Que Ella Ella Sube Sola Tú sabes Que También Cuando Yo Anuncio Para La Ciudad Trabajo De Esa Ciudad Tan Dame Lengua Pero Tú Responde A Lo DM Son Pila Si Yo Si Tú Necesito Un Secretario Dame Lengua Yo Estoy Disponible La Fuerza No Yo Lo Llamo Yo Lo Llamo Dame Lengua Él Que La Fuerza Dame Lengua Yo Llamo Secreto Es el Nuevo Secretario Dame Lengua Yo Te Sigo Usted Escriban Soy Yo Voy a Responder A Lo De M Yo Vi Un Show Tuyo Yo Vi Un Show Tuyo Muy Interesante Que Chamaquito Que Tú Si Quieres Tú Eliges Con Quien Hace Show Pero Yo Que Tu Agarras Gordita Flaquita Sin Culo Con Culo De Todo Modo Nosotros Ponemos Bailada A Los Tíger A Toda El Mundo Oye En La Ún Havia Un Hombre Dándolo Todo Ya Tú Sabes Yo Yo Le Le Pusiste Una Rube Arriba Si Hubo Hubo Una Tifa Que Mira Muchachos Amarillo Tan Celoso Yo No Escucho Lo Cuento De Esta Ciudad Y Cuando Yo Me Voy Lo Anuncio Es El Lío Ahí Es El Lío Cuando No Pasa Espérate Che Porque Se va A dar Bien Duro Que Ahora El Sábado Que Viene Porque Llegó El Viernes Alemania Tengo Un Party Soldado Que Ahí Van Haber Como Treinta Mujeres Ya Tú Sabes El Contenido Que Va Allá Voy Con Fernando Promoción Vaya Vamos A Responder A Los Comentarios Si Tú Supieras Que Yo Quiero Ser Secretario De Mi Lengua No Es Tienes Tienes Tarjeta Tienes La Gracia Miquel Que Te Puso Un par De Corazoncitos Ahí Para Ayudarte Para Ayudarte No Estamos Locos Por Salir De Choco Mira 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 Fuerza 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 En España Yo Creo que Los Chos De España Las Mujeres Son Más Fluidas Que Las Mujeres De Italia Porque Las Mujeres De Italia Que Son Saludantes Mujeres Son El Diablo Aquí No No Porque No Las De España Se Chulean Y De Toda Riva El Parco La De Italia Es Raro Tuve Eso Allá Yo Vi Un show De Dame Lengua André Dos Tipas Que Se Están Comiendo Oye Me Esto Estras Pasando Desde La Galganta Para Mio Con La Lengua Que Aquí En Italia Es Raro Que Tú Mira Tú Sabes Que Mi Socio Dij Will El Coyote Hace Una Vaina Lo Marte Y Pablo Me Invito Para Allá Y Mi Socio Dij Will El Coyote Marte Intenso Marte Intenso Tú Vas Por Aquí El Marte ¿Verdad? Llego Mañana A Italia Y El Viernes Estamos Despegando Para Si Quiere Te Hago Una Transmisión En Vivo De Ahí Nosotros Hacemos Oro Sigue Fluyendo Ya Tú Sabes Atención Pueblo Atención Gente El Loco Va Para Marte Intenso Este Marte Todo El Pasado Mañana Pasado Mañana Marte Intenso En El Lollapalooza Fuerza Tenía Que Ya Ten Esta Semana Lo Que Pasa Que El Loco Tengo Una Dica Medio Perdido El Avión Se Ha Quedado Como Sin Vuelo Pero Ya Mañana Llegamos Y Donde Tú Estás Porque Yo Estuve Que Tú Tengo Un Hotel Comiendo Vainas Camarón Y Vainas Comiendo Langota ¿En Donde Tú Estás Después De Un Concierto Estamos Por Galicia Galicia Y De Galicia Vamos a Para Milano Ya Mañana Vamos A 4 10 En Italia Vamos A Alemania De Alemania Venimos Tenemos Un Pari Privado El Día 8 Me Trama De 10 De Esa Fiesta Tenemos Pari Privado Ese Día Tenemos Pari Con La Perversa En Roma El 24 Ya Tu Sabes Una Vagamundería Tropical Normal Mira Pero Choco Pero Choco Choco Tú Que Estás Roto Y De Granado Sí Búscate Lo que Sucede Con La Fuerza Es Que Ya La Fuerza Tiene Su Buk Nosotros Venimos Con Proyecto Estivo Que Se Vaya Me El Estivo Que Estaba Hablando Te Vamos A El Estivo Tranquilo Yo No Soy Como El Que El Aprovecha De Los Sonidos De La Gente Yo No Me Engancho Yo Armo Una Vaina Ya Para La Fuerza La Fuerza Taticario Mira Tiene Una Invitación No Me Quiero Enganchar De Tu Sonido Porque Mira Ya Choco Se Enganchó Del Sonido De La Fuerza Pablo Viste Pablo Mira El Hombre Ahí La Puente Espere Ese Sonido Mira Que Suelta Que Ustedes Tienen La Cabeza Porque Ya Yo Vengo A Nivel Tuyo Tengo 40 Temos Pegado Y Lo Hago Lo Que Hago Lo Paquete Que Que Está Malo El Internet Se Borrón Mira Mira Donde Que Estaba Maestro Ah Es Por Eso Es Por Eso Pero En vez De Ponerte En Los Brazos Conectaselo Al Teléfono Para Que Coja Señal Ya Lo Veo Ahora Me Escucho Me A La Ahora Pablo Que Te Paso Pablo Que Te Vimos Medio Malo Si Ah No Me Comí Una Estaba En Un Retourante Comiendo Un Pescado Crudo Y Ya Tú Sabes El Final Madre Me Entoxiqué Y Ya Tú Sabes Y Vino La Fuerza Me Para De Aquí La Entrevita Que Tenemos Aquí Con Con La Fuerza Está De Gire El Marte El Marte Venga Le guarda Su mesa Bacana Y El Choco Está Diciendo Que Las Mujeres De Italia No Son Así Para Que Vea Que Las Mujeres De Corso Como Para Que Es Un Peor Yo Yo Le Dejo La Vaina Que Aprendí A Italia Real No Pero No Se Lo Estamos Quitando Yo Hice Un Ejemplo Con Los Choques Aquí En Italia Y El Último Choque Que Yo Acabo De En España Con La Do Chamaquita Que Es Una Cosa Que No Se Ve Frecuentemente Aquí En Italia Aquí En La Vaina Latina Que Esa Mujer Andan En Cuero Y Es Lo Que Te Diga Es Lo Que Es El Marte La Botella Como Están Divididas La Botella De Dos Cabezas O Dos Botellas Para Los Tres Porque La Fuerza Viene Con Su Coro Yo No Si No No Dan La Fuerza Por Venir Con Cien Gente Yo Tengo Botella Para No Porque Yo Soy El Administrador De Los Romos Yo Que Estás Preocupado Tanta Gente No Vamos A Chacar Vamos Por Tila Hay Que Pregunta Porque Después Yo Estaba Haciendo Me Videos Dos Botellas Y 300 Tigre Después No Subes Subido Para Y Sagrada La Gente No No Mira El Maestro Siente Nosotros Andamos Esa Si Tú No Andes Esa Yo Tampoco Prepárate Yo Lo Que Estoy Curioso Yo Lo Estoy Curioso Del Swap Y La Fuerza Con La Mujeres Chulian Oye ¿Cuál Es la Vuelta? Es loco Aparte De Artitas Es loco Tú Sabes Que Es Una Pero Pero Eso No Hay Nada No Tiene Nada Que Ver Con La Brujería Y Usted No Tiene Agüita Que Para La Mujer Y Vaya Preguntándote Los Tiene Ponte Un Swap Oye Tú Le Puedes Preguntar Fernando Promotion Que anda Conmigo Para Para Bajo Que El Loco Le Gusta La Carne Por Comer Ah Pero Es Que El Líder Aquí No Se Puede Poner Ese Swap Porque Ni Con Coquí Se Le Pega Eso Eso Es Eso Con Coquí Se Pega Ahí Loco Estoy Ubicando El Hombre Nada Pues Mira No Esperamos El Marde Entonces Cáigate De Eso Trae La Fuerza Para Acá Donde Él Dice Que Para Donde La Es La Vuelta Del Marte Si Este El Hombre De La Botella Y El Que Pague Este La Palusa Es Un local La Cerata Se llama Martedí Intenso Madura Latina Madura Latina Yo Tengo Un Hotel Cuatro Días En Milano Central Y Yo Llego Mañana Lo Único Pedimos Una Pedimos Una Cosa Directamente En Directa No Venga A Coger Fulgón Chino Que Tú No Más 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 Fuerza Tiene Me Encargar De La Botella Usted Y Yo Somos Artistas Todos Son DJ De Promoción Ya Usted Cuando Termine Por Aquí Tiene Lo que Se vive La Un Fulto Y Tira como que uno yo creo que hasta dar ya vale pablo no te vuelvas a comer esa vaina cruda que nosotros no somos chinos para que esté claro te llevas la vaina cocina como la fuerza a la habitación hablamos ahí me recuídes voy a seguir viendo la directa bueno nosotros no estamos juntando después en eso de las de dos y media una más o menos tú sabes o si tú quieres juntamos temprano para cenar juntos como dos y media a una porque dime que contenido uno va a poder hacer esa vaina yo te digo para ir para el país para ese party ah para el party ya nosotros nos juntamos temprano si para que así en Milano Central en Milano Central el curso queda el mismo curso como queda ahí en el centro el mismo en el centro me viene de puta madre yo llego ahí mismo también yo llego ahí mismo también yo llego ahí no pues está bien yo como quiera está bien está bien entonces pues lo hacemos así bueno ya tú sabes no te puedes preocupar por Romo porque Chen tenía una fiesta con dos botellas y tenía 700 tigres ahora trajimos hallamos uno que nos financiera la cerata paso a saludar porque me andan buscando paso a saludar no no a ti no te queremos aquí paso a saludar porque me andan me andan buscando paso a saludar saludo como tú estás mira fuerza y están los DJs involucrados ahí con unos como uno como se llama unos chanes quien es maduro el DJ maduro y lo bueno es que le mandan los videos a él y él lo riposa y él no lo examina y él no lo verifica porque esos videos son del 2018 y 2019 y no son de este fin de semana yo no sé qué verifica que tiene choco 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 eso se llama contenido para que se maten entre ellos no pero oye oye pues a mí lo que más me gustó a mí lo que más me gustó que hay un DJ que se ha bajado y que mira que viene con una música dura y se tiró casi en el suelo y cuando suelta un disparate mi hermano y lo que se pone hacia el micrófono es que ¿cómo se llama la discoteca? como que el que está en la discoteca no sabe cómo se llama hay esa pregunta mi hermano dice Pablo la gracia el mejor ya es la fuerza ese es el elegido la gracia es mío oye la gracia es un duro y quién está diciendo que la gracia usted que está diciendo el video habla por ser el diablo qué vergüenza tiene que tener todo el mundo ahora mismo qué vergüenza el video fui yo que lo subí y tú estabas muy bien de él que tú estás hablando yo quiero saber dónde está el local porque yo no sé cómo se llama porque él preguntó y la gente no lo dijo a Luigi denle el mensaje para que venga para acá para la directa es difícil me lo escucho de mi loco él no puede entrar a Luigi fui yo que le enseñé a conectar los cables para que tenga él lo sabe fui yo que le enseñé a conectar a conectar los cables oye te digo cuándo fue cuando estaba el caribe café en Galarate el caribe café yo llegué ahí muchacho una noche que yo estaba sonando en el festival latino de Galarate llegué allá y cuando llegué el muchacho él tenía los cables nada más punteado era así él no lo tenía metido hasta abajo no tenía punteado eso ya es algo personal que tú tienes con Luis no, no es algo personal es que eso es un hijo Choco odia a todo el mundo Choco odia es que ese es mi gordito es que ese es mi gordito ese es mi gordito si yo me quiero curar nada más tengo que ir a ver los videos de DJ Luigi para yo curarme nada más tengo bueno ya ustedes saben señores este es martes pasado mañana este es martes el martes ¿qué día? ¿el martes qué? ¿el martes 24? ¿el martes qué? 27 el martes 24 pero tú estás atrás Choco chen primero de febrero ¿eh? este martes este martes 27 ¿27 de febrero no es? 27 de febrero el día de la independencia oye este martes 27 de febrero que se preparen todas las mamichulas que se va a la lengua en la cerapa de los mitos y yo voy a ir el coyote martedín intenso chen pero primero antes de yo y tú tienes que decir que tú no vas con el fulgón chino ese para tú tirar todo el mundo ahí atrás es lógico viernes viernes tienes que bajarme con el BM el Mercedes que tú tienes ya parqueado viernes viernes primero de marzo viernes primero de marzo Omar Chilena Martín 80 y el Pocatero que anda por ahí en el Fallo Samprich en el Chele el Fallo Samprich y bacana si yo hubiera estado allá me hubiera ido a gozar tomame lo que pasa que ese día tengo que llegar a Alemania y ahora vas a ir para allá de una gozadita en verdad apoyar sí porque tu manager me dijo todo ya a fuerza tranquilo ya tenemos algo contigo ya hay que hacer una vaina dura que se pone duro ahí ahí se pone del kilo bueno los tigres para ahí lo que beben pero no sé si todavía está así pero cuando yo estaba para allá ballena lo que beben es ballena no lo que bebían gola azul y moe los tigres para ahí estaban bien cuando yo estaba para allá estaban bien ahora están del kilo ah bueno yo te digo cuando yo estaba para allá yo sé que estaban pues yo vivía en Belchelli los tigres bebían heavy heavy Chen Chen te voy a hacer invitado Chen yo te voy a hacer invitado allá para que vea la vuelta ¿y dónde es? ¿dónde es eso? eso en Belchelli se llama Fallo Samprich estamos allá estamos allá el día el día primero después hay otra fecha siempre del urbano que estamos averiguando qué fecha cero siempre es viernes porque esa es la discoteca que le va a dar apoyo a todos los saltitos urbanos de aquí ¿me entiendes? hay que apoyar tú tú oye te voy a decir una cosa cuando cuando hay una vez te voy a visitar porque pienso de en salir el viernes yo cuando hay una vez te voy a visitar baja para allá baja para allá yo te voy allá yo estoy pensando en salir pienso que te voy a visitar porque no es nada el chen que anda con un fulgón chino por ahí que uno lo vaya a visitar que haya visitado también ahí porque cuando yo empecé el marketing no había mucho trabajando estaba Martín Ochoa pero ahora veo que te están activando esto está bacano que haya más movimiento ¿me entiendes? te están activando sí 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 de verdad que sí lo que pasa es que cuando cuando ellos van viendo que que la puerta cuando ellos van viendo que la vaina va ¿me entiendes? todo el mundo tú 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 a mí no porque ya los tigres están viendo que hay picada que hay picada oye si los tigres se activan de verdad se buscan su DJ su juidero se enganchan su vaina su flow de artista porque es que damos una luz fuerza estos tigres parecen clientes llegan a la discoteca y parecen clientes porque parece una gente normal donde tú llegas con ese flow en la cabeza y tu flow y tu vaina llegó gente Marón pero que hasta la que limpian en el hotel le tocan seis veces tú no ves que él está mirando para la puerta que le están tocando y que para ir a limpiar la habitación y le dicen que no ahora no quiero limpieza hoy y vuelven y le tocan vuelve la otra y él no ¿cuántas son que limpiar? ¿cuántas son cada media hora viene una limpiada? ¿quiere que se limpio papi? él no que no quiero limpieza cada vez hay una limpieza viene con la cotorra rica de la limpieza y él no no quiero limpieza pero tú no lo oíte en el video que yo compite en el video suéltame no te olvides dame banda ¿cómo fueron? no oí nada no te oí yo tampoco el artista que no sabe vender su marca de tu película se va a comer si todo vacío pero que tú sabes que este tipo no paga ni usted loco este tipo los hoteles lo llaman gratis ves métete aquí otros 5.30 pero lo que te digo porque que hasta la que le hacen el check-in le hacen check-in hasta 3, 4 veces al tigre porque el tigre está pegado este tipo ha tenido un spa por ahí en una vaina tiempo atrás andaba un spa me ha sido una vaina que yo decía ¿hasta dónde ha llegado este tigre? no, si en verdad yo te voy a decir algo yo no me he pegado pero yo he disfrutado yo creo más que mucho porque yo me he ligado con gente que están pegados y han bajado pegados para acá pero tú me entiendes a veces andan un poco de turbulencia pero el loco yo he disfrutado mucha vaina de la música mucha, mucha vaina llévate de mí pero la vida la vida que vive es tenía un tigre que duró 7 años cargando cajas la pudo vivir por un día y también por un día el líder está desde el 2000 cargando cajas estamos en el 2024 24 años tiene él en la felunga y todavía no se da una semana de la vida que tú te ha dado ya tú sabes una entrevista a mí me gustó una entrevista con vibra con vaina una de las primeras entrevistas que yo tú me entiendes está bacanísima la vaina no tú no puedes entrevistar la fuerza porque esto es muy serio se necesita el picante de la lengua lo único malo que no fue por mi internet directo el internet medio personal que es donde tanto la gente entiendes sí que no es el punto de ver nada que lo vamos ahora lo editamos y lo subimos por todos los lados ahora yo vi que tú dijiste una entrevista por ahí ahora que tú hablas de eso que tú tienes como 13 años en la música sí yo te dije que yo estoy tocando piezas del 2011 tú mira tú buscas los raperitos 2011 porque yo antes no me llamaba a la fuerza yo me llamaba a los raperitos muy humildes eran los raperitos a la casa tú buscas a los raperitos y te van a aparecer saco de vaina mía los raperitos 2011 que tú vas a ver vaina de Chapaquito cantando tú me entiendes porque eso no es que yo empecé ahorita que yo vine a Pitalia más de eso tú me entiendes lo que pasa es que mejorando y ahora es que viene la vuelta oye el que cree que ha visto de mí todo no ha visto nada porque si yo todo lo que yo he hecho lo he hecho con un show vamos a ver ahora cuando lo hagamos con música que la música que hace que el artista sea una realidad o entonces ahora la semana que viene vamos a soltar siete videos siete canciones y de ahí tiramos una canción que le vamos a meter para que esas canciones sean reconocidas y entonces ahí la vaina no haga sea una realidad que no haga entonces vamos a pasar tu domingo mira para cerrar para cerrar la fuerza ya que tú hablaste de tu proyecto con una cosa muy linda y está haciendo la vaina organizadamente él viene con una vaina dura pero yo te voy a decir el video de esa canción tú sabes cómo lo vamos a hacer en cada hotel que tú vayas te vamos a poner una cámara encondida y de ahí vamos a ver cuántas camareras vienen a tocarte para llevarte los servicios estas mujeres eso es tres cuatro veces que tocan yo no sé que lo que buscan una tocadera una vaina ¿qué servicio quieres? ¿quiere que te limpien? ¿quiere comer? ¿quiere jugo? y tú estás abierto para colaboraciones por ejemplo si quieres aquí que te han colaborado las tengo para hasta que saque el álbum después que yo publique el álbum la semana que viene y le invierta un par de pesos que la vaina coja se vea bonito con números y toda la vaina y ahí empiezo a colaborar con artistas que lo conozcan en Italia en España en otros países abriendo vaina para entonces cuando yo cojo una fuerza así entonces ahí vamos para el patio te estoy hablando entre tres meses entonces yo bajo para el patio prendido que tú estás prendido en el patio pero yo estoy prendido de este lado porque ahora es que la vaina se va a prender tú no has visto nada tú me entiendes ya el marketing que yo hice me funcionó ahora vamos a un nuevo marketing es donde yo vengo y entro y me pongo un DJ oficial que voy a poner a DJ la grasa lo voy a poner a él también tengo ahí a Fernando Promotion tú me entiendes porque él se lleva bien hablando con la gente porque no me gusta hablar mucho con gente mejor me gusta ponerlo a él y tú sabes que uno siempre tiene un trozo de gente atrás para que la vaina se vea más bacana o sea que ya tú te organizas si las fiestas ya son cómodas ¿cuánto ha puesto las fiestas? ¿cuánto ha puesto un pan? pero tú no le puedes preguntar en directo depende una vaina asequible no porque hay que saber una vaina asequible depende depende porque tú sabes que uno trabaja con vibra si una persona es de uno y de uno y necesita un favor y uno se la pone bacana ¿entiendes? o sea que después en tirarle ahí a Fernando Promotion no le digas eso a él aquí en directa y ahorita no tiene todo lo día en Milano en toda la discoteca de Milano y dice ven a mí un favor aquí te metes por un lado es como el petro cargando caja para aquí cargando caja para allí te pone como una caja que te tira para aquí DJ Luigi La Graza bienvenido mira ahí ahí se metió DJ Luigi La Graza no 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 suéltame a Luigi ya en banda que ya le hemos dado demasiado sazón carlín muerto la vida carlín nunca cargaba una caja en su vida no carlín lo que cargue vegetales loco carga bien si Luigi La Graza cargando detalles que le hacía falta el ojo para los shows porque estaba no teniendo una cuanta turbulencia con unos cuantos DJ por aquí por el por el Eurotour me di cuenta que demasiado necesario un DJ entonces vamos a poner un oficial DJ Luigi La Graza que vamos a poner la vuelta Luigi La Graza es duro mi hermano ese de los míos y está open apoya pila también al movimiento y tenemos una vaina una vuelta que tengo cuadrada con él que me dijo que sí y después me dijo chenpo tú me tiraste por una vaina y después me soltaste gracias a Dios la fuerza gracias a Dios que tú agarras ahora Luigi La Graza gracias a Dios que tú lo agarras porque en realidad es un DJ bueno lo único que él anda con un CD nada más de música vieja porque tú vas lisa grande ahora mi gente ya Luigi La Graza viene con música nueva porque viene con la música de la fuerza que viene con tu álbum no le hagas caso a Chocco no le hagas caso a Chocco ya tú sabes entonces ahora DJ Luigi La Graza viene con música nueva porque viene con la música de la fuerza un álbum nuevo mi gente los paris se van a dar mejores ya no va a ser CD de Don O'Malley de Daddy Yankee de los años 80 cuando iniciaron su carrera él ya ve con música nueva ya ustedes saben que lo que es mi gente así que vamos a apoyar Luigi La Graza que viene en colaboración con la fuerza entonces la vuelta el que quiere contrataciones con el que quiere contrataciones con la fuerza es con Fernando Promotion Fernando Promotion y después le vamos a poner el link ahí el que esté viendo esto por aquí por YouTube suscríbete a mi canal dale a la campanita ya finalizamos aquí en 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 España el loco está relajado en una isla de aquí mañana llegamos a Italia de Italia vamos a Alemania y de ahí llegamos a Italia a aprender la fe que se preparen que va el loco para allá ya tenemos tres paris comprados para allá hay vos falles los falles prendidos mi hermano gracias de verdad por la oportunidad que te digo lo podemos dejar aquí que te dice Choco que tú dices lo podemos dejar aquí ya tú sabes mi hermano lo único que te digo por favor usa llaveta no use CD porque si usaste CD arrollate con un Luigi La Graza usa llaveta y dale para adelante que la vaina está dura y es picante suscríbase a mi canal condividan la fuerza en la casa así que ya ustedes saben ya tú sabes me quité el mío entonces nos vemos el martes ya tú sabes dale vamos a ti a ti a ti a a hehehe